Ciudad de México, la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller externó su preocupación por la seguridad de Andrés Manuel López Obrador, y dijo que está de acuerdo a que el mandatario federal refuerce las medidas porque, ya no es. La persona sino la investidura nacional, a través de su cuenta de Twitter, susumó a la preocupación de un ciudadano que externó en redes sociales que debe de haber mayor responsabilidad en cuanto a la seguridad de López Obrador. Gutiérrez Müller coincidió con el usuario de Twitter que realizaba comentarios respecto a la fotografía del presidente mexicano, que acudió solo a una tienda de conveniencia a comprar un café, sin que ningún elemento de seguridad lo acompañara. La persona hace mención a este hecho y le dice en el tuit que, así como hay gente buena también hay mala. Andrés Manuel López Obrador llega a un OXXO y solo encuentra abierta una caja, foto. Especial fue que Gutiérrez Müller escribió en la red social que ya no es la persona sino la investidura nacional, la que debe ser resguardada. Es importante mencionar que López Obrador que ha insistido que no ocupa un cuerpo especializado para que le proporcione seguridad y solamente cuenta con un grupo de 20 profesionales que forman parte de su ayudantía. Lo anterior se contrasta con la preocupación de su esposa que considera que debe de incrementar sus medidas de seguridad por ser el presidente de México. Punto. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller. ¡Suscríbete!